Durante el patrullaje diario que realizan los agendas policiales, advirtió una disminución en el registro de las intervenciones de conductores en estado de ebriedad, hasta en un 50%. Si bien en la estadística, diariamente comenzamos el año con cerca de 35 a 40 personas detendidas por conducir en estado de ebriedad. En estos últimos meses se ha bajado a un promedio de 20 a 15. Pero el jefe policial de La Libertad aseguró que esta brecha podría seguir reduciendo, con un mayor involucramiento de instituciones como la prefectura y el gobierno regional, considerando que se ha identificado permisos constantes para la realización de eventos donde se expenden en exceso bebidas alcohólicas. Aquí también hay responsabilidad de los otros sectores. Nosotros a veces tenemos, viene por intermedio de autorizaciones para fiestas chichas. Yo creo que ahí debemos limitar un poco, evaluar bien a quién se le puede dar la autorización para realizar esos eventos, porque imagínense, casi todos los fines de semana la cantidad de gente que va y ingiere bebidas alcohólicas y sale a conducir, ahí vienen los accidentes. Exhortó además a los representantes de los gobiernos provinciales y locales a fiscalizar el otorgamiento de licencias para la instalación de bares y cantinas en inmediaciones de instituciones educativas y universidades.